Julio Pérez Julio Pérez Julio Pérez Ella causa sensación en cada paso que da Moviendo bien su cintura deja el pelo volar Mírala, mírala dónde va Mírala, mírala dónde va Mírala, mírala, mírala dónde va Mírala, mírala dónde va Mírala Sandy Perarta Produciendo Mírala, mírala dónde va Mírala, mírala dónde va Gracias por ver el video.